Si estás en un multinivel no estás en una empresa de ingresos pasivos Hola que tal familia por acá José de Dinero Extra RD Bienvenidos a mi canal personal José Vlog Familia hoy les trago un tema breve y quiero tocar esto Porque me topé hace unos días con una persona que conocí de hace mucho tiempo Cuando estaba estudiando en la secundaria Y está en un negocio multinivel el cual ya me han invitado muchísimas veces Incluso he ido a reuniones todo chévere todo bien Pero él me vino con esto de los ingresos pasivos De que este multinivel es algo increíble porque te permite ingresos pasivos Y todo esto y él me explicaba su teoría de los ingresos pasivos con este multinivel Y lógicamente si cuando te lo explican como dicen por ahí en papel Todo se ve bonito se escucha bonito Pero yo le hice entender y le expliqué como realmente son los ingresos pasivos Y le expliqué que esto no es totalmente pasivo ¿Por qué? Porque se supone a lo que yo entiendo y me imagino que ustedes de lo que me siguen Ya entienden también que un ingreso pasivo es algo que tú haces una sola vez Y te empieza a generar ingresos recurrentemente Ejemplo, este canal de YouTube es un ingreso semi pasivo No podría decir que es pasivo totalmente porque yo tengo que estar creando contenido Pero un ejemplo, este video yo lo estoy grabando y me va a tomar quizás una media hora Grabar y editar Lo subo a YouTube y mientras existe internet Este video va a estar aquí y si está monetizado me va a estar dando unos centavitos Centavitos que conjuntamente a los otros videos se van sumando y van creando dólares Pueden crear 20, 30, 50, 100, 200, 400 Todo va poco a poco en automático Claro que si quiero que este canal siga creciendo Tengo que seguir creando contenido Pero cada video por así decirlo sería como dice el libro del hombre más rico de Babilonia Es un esclavo que trabaja para mí Cada centavo es un esclavo que trabaja para ti En este caso cada video que yo grabo y subo este canal sería un esclavo para mí Porque me está generando unos centavitos Entonces esto sería un ingreso semi pasivo O sea no totalmente pasivo Un ingreso pasivo también puede ser un libro que tú escribas Con un ejemplo como Robert Kiyosaki que escribió este libro que es un best seller Él escribió este libro una sola vez y esto hace muchísimos años Déjenme ver si por aquí tiene el año en que se escribió Bueno no veo bien el año pero fue en el 2000 y pico que se escribió este libro Y bueno dice aquí 20 años Imagínense eso 20 años fue en los 90 por ahí que se escribió este libro y aún al día de hoy se está vendiendo Incluso te lo dejo en la descripción por si lo quieres comprar por si no lo tienes Un buen libro lo recomiendo Incluso lo acabo de recomendar en un video del canal de dinero extra que acabo de subir Entonces esto es un ejemplo de un ingreso pasivo Ahora un multinivel no es un ingreso pasivo de la manera que lo quieren vender ¿Por qué? Sencillo porque es que tú tienes que estar constantemente haciendo contacto con la persona Que tienes que estar yendo a reuniones Que tienes que estar invitando personas Que tienes que estarle vendiendo el negocio Hablando, llamando, con una agenda, haciendo citas, hablando con la persona Y un ingreso pasivo se supone que es algo que tú haces una sola vez y ya te sigue generando ingresos No estar el día entero porque a veces te dicen que tú vas a tener tiempos libres Que tú solamente vas a trabajar unas pocas horas a la semana Y muchas veces hay personas que sí lo hacen pero en ocasiones no Realmente las personas que tienen éxito en esto es porque se han dedicado largos años Porque sí hay personas que generan ya ingresos pasivos con el multinivel Pero son aquellas personas que son diamantes, que son no sé qué Que están alto en la pirámide Aunque no le gusta que le llamen así Porque están en lo más alto ya de la pirámide Son personas que tienen 300, 400 personas por debajo de ellos Que están promocionando productos Pues esta persona que está allá arriba realmente sí ya tiene un ingreso pasivo Pero no le vendan ese sueño a uno desde que tú entres vas a tener ingresos pasivos Porque es mentira Por eso es que yo no entro a trabajar en el multinivel Hay unas empresas de multinivel que me llaman la atención De redes de mercadeo Pero no entro precisamente por esto Porque es que tienen muy mal acostumbrado a las personas a venderle este sueño Y yo no le voy a vender sueño a nadie ¿Me entienden? Si yo quisiera venderle sueño a la gente ¡Uf! Hace tiempo que yo estuviera vendiendo humo por aquí Y no lo hago porque es que no me gusta eso Entonces Para todos mis amigos que están en esto de multinivel Yo respeto a todo el que está en eso No me meto con eso Pero no estoy de acuerdo con que lo vendan como Una herramienta o algo infalible para tú tener ingresos pasivos Porque no es así, no es un ingreso pasivo Es un ingreso quizás semi pasivo No tan semi pasivo Porque tienes que hacer mucho esfuerzo al principio Tienes que contactar con mucha gente Dedicarle varias horas al día Para esto He conocido casos de personas que lamentablemente Abandonan sus empleos Empleos buenos, seguros, que ganan buen dinero Porque les lavan el cerebro con este sueño De los ingresos pasivos Y que esto es lo mejor Y que no existe otro negocio en el mundo Que se pueda hacer Que te pueda dar libertad financiera Que no sea multinivel Y abandonan el trabajo Y se meten de lleno a esto Y dedican más de 12 horas al día Buscando personas Haciendo reuniones Viajando de una ciudad a otra Y los resultados no se ven tan rápido Como ellos imaginaban Incluso hay personas Que no estoy inventando Que conozco Que se han tenido que divorciar de su pareja Y han perdido su vehículo O incluso han perdido su casa Por esto Por este sueño de los ingresos pasivos Y esto de multinivel Señores En multinivel Si hasta cierto punto Algunos son buenos Y te pueden ayudar realmente A tener un ingreso Semipasivo en el tiempo ¿Me entiendes? En el tiempo No vendan ese sueño De que tú hoy vas a entrar A un multinivel Vas a comprar tu paquetico Y que ya a los tres días Tú vas a tener ingresos pasivos Señores Eso no es así No es así Y a mí no me sacan de ahí No vengan otra persona Quieres decir que no Que estoy equivocado Porque no es así De ingresos pasivos De ingresos pasivos Tengo ya varios años Trabajando con eso Y yo he generado ingresos pasivos Y sé como es un ingreso totalmente pasivo Y sé cuando es un ingreso semipasivo Y sé cuando un ingreso no es pasivo Que tú tienes que trabajar Para que en un futuro Llegue a darte un ingreso residual ¿Me entienden? Pero multinivel No lo vendan como Que es una fuente de ingresos pasivos Porque no lo es Dicho esto Hasta acá dejo el video Nos vemos en un próximo video Muchas bendiciones Y recuerden Que el problema no es el dinero Es lo que hacen con él Cuidado con el multinivel Y hasta rimó eso Bendiciones